Si no me quieres pa' que me engañas Si no me quieres no me hagas sufrir Si tu bien sabes que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Te enorgulleces porque te quiero Porque no puedo dejarte de amar Corres muy altas se caen del cielo Pero del suelo no han de pasar Como vacía del vidrio rojo Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales No son iguales por esta razón Tus pensamientos no son formales Nada es sincero en tu corazón No me despido sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Tal vez un día nos encontremos Y ya veremos pues quién es quien Copa vacía del vidrio rojo Que tantas penas pudiste curar Como las de otro curaste las mías Dando consuelo al que sufre más Quéd te joder Música Gracias por ver el video